43 es tu lugar, rompe las reglas al pasar, únete a la corredad Somos más, somos más, somos más hoy, vives sin códigos, vives sin códigos Prometo guardarte en el fondo de mi corazón Una noche más por fin con licor 43, he estado toda la semana deseando volver a este momento Y este fin de semana estamos en Madrid, genial, va a ser la noche de las noches de licor 43 Y vamos a romper todos los códigos con nuestros amigos de la comunidad que están ahí dentro de la discoteca Todavía no saben lo que les espera, vamos adentro, vamos a sorprenderlos con licor 43 Tantas cosas que contarte, tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto quererte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor guardado para ti Caminos despacio pensando volver hacia atrás No puedo en la vida, las cosas suceden nomás Aún pregunto que parte de tu destino se quedó conmigo En medio haber vido tanta gente que ya no sabía cuántas pajitas ponen Tenía tanto que parte, se quedó por el camino Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que a veces maldigo mi suerte Y bueno recordaros 43 está en la noche Tantas cosas que contaste Tenía tanto amor Guardado para ti Ha sido apasionante la noche de hoy Me lo he pasado genial Y como siempre con licor 43 Vamos a preguntarle qué tal él Oye, ¿tú qué tal esta noche? ¿Cómo está la gente aquí en Anubis, en Madrid? Ah, sí, ¿todo eso te han contado? ¿Y cuánta gente te ha bebido? Dice que cientos y cientos, normal Es irresistible este licor 43 Es nuestro gran amigo Y mañana más Y pasado más Y así estaremos con vosotros días y días Por favor, seguidnos Besitos Me quedo aquí con licor 43 Y así estaremos con vosotros días y días y días y días y días y días por explorar Somos más, somos más, somos más